Verlos caminar de regreso a la libertad siempre nos llenará el corazón de felicidad y nos hará sentir que todo valió la pena. Tras ocho meses de un largo proceso de recuperación y gracias al trabajo articulado entre Corantioquia, el área metropolitana del Valle de Aburrá y la Universidad CES, este mapache hoy vuelve a su hogar. El mapache había sido rescatado en el suroeste antioqueño, donde se encontró con una fractura en una de sus patas delanteras, por lo que fue sometido a una cirugía ortopédica de alta complejidad en el Centro de Veterinaria y Zootecnia CVZ del CES. Hoy te invitamos a reducir la velocidad en las carreteras de nuestro territorio, a respetar la vida silvestre y a decir paremos ya el atropellamiento. Con el corazón seguiremos trabajando por un futuro sostenible.